Te vamos a matar porque primero me llegas al pincho y has matado a mi abuelita y has matado a tu gato y porque eso no se hace. Segundo, porque quiero y porque la corona me lo confía a mi. ¿Me entiendes? Porque es un... ¡Carajo! ¡Ya no! ¡Esa mierda! Y también seguidamente vamos a pasar a exocotar. Les voy a dar las bendiciones. ¡Pueden matarlos, por favor! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Ya se mueve, cabrón! ¡Estaba cagada! ¡Estaba cagada! ¡Estaba cagada! ¡Está cagada!